Pablo Aristi Muñoz, señores maestros de la categoría primera en Londres, ancha 2 de Pasco Tenis. Y hoy enfrenta a Pepe, a José, a Luis, a Elén. En este primer partidazo a Puro Tenis. El sábado de anoche se vive en Pasco Tenis. Buenas armas, buenos jugadores, buen tenis. Hay que decir de estos dos, de Pablo ya conocemos mucho, de Pepe, aún más. Tiene la regularidad, tiene la intensidad, la explosión, la capacidad de juego. Y entre los dos, hacen un jugadorazo, ¿no? Porque no tiene uno, tiene el otro. Hay que ver quién se impone, quién propone. Y quién hace de su juego la mejor opción. Está Fabrito, pegando a todo o nada, festejando y celebrando un buen tanto. Se juega a matar a morir y se juega el maestros de la primera. Aquí en el 15º maestros de Londres de circuito de tenis. Al menos arrozado de Arendt y Muñoz. Te paga caro. le permite a Selen llevarse su saque pero igual al descanso a los chicos es un vibrante y interesante para que se quede tenis en paz pro tenis y en los forales